Ahora la información de los espectáculos y después de las especulaciones que giraban en torno a la supuesta boda de Melinda y Cristiano Dal en España el cantante ya lo desmintió, dijo que ojalá estuviera casado porque ya se muere por casarse con su amorcito pero bueno, todavía no llega ese momento, aseguró que todo depende de las agendas de ambos porque hay muchas cosas que hacer el cantautor también dijo que el hecho de que la cantante dirigiera su nuevo video musical la vergüenza es lo más bonito que le ha pasado en la vida, ay que enamorado está Nodalba el cantante aseguró que pronto va a retomar sus redes sociales después de 10 meses de ausentarse de ellas y explicó que lo hizo porque su vida personal se mezcló mucho con su vida de artista y fue muy duro porque recibía comentarios muy fuertes y feos mira Cristian, ahí abajo le pones desactivar comentarios y ya pero no nos quites tus fotos y tus videos pero bueno, por eso ahorita más bien se está tomando las cosas de manera positiva o sea, se está dando un respiro, cosa que está muy bien ahora, vámonos a otra información a raíz de que Spencer Elden, el bebé desnudo de la portada del disco Nevermind de Nirvana, ¿se acuerdan? demandó a la agrupación por pornografía infantil y explotación sexual ay ya, pero bueno a raíz de esto el ex baterista de la banda Dave Grohl admitió que ya tiene unas cuantas ideas para reemplazar la imagen de la portada por una nueva pues quiere evitar más problemas legales por el lanzamiento de la edición especial que va a ser por el 30 aniversario de este álbum el 12 de noviembre la abogada del demandante dijo que si hay un relanzamiento Elden quiere que el mundo entero no vea sus genitales y espera que por lo menos censuren sus genitales aunque para los fanáticos